Tal parece que Galilea Montijo sigue siendo el centro de atención después de haberse convertido en Trending Topic el pasado martes tras el bochornoso momento que vivió por haber confundido la temática de la película Roma, de Alfonso Cuarón. Hoy su imagen volvió a sufrir el escarnio público luego de que internautas revivieran el polémico vídeo de Galilea Montijo y su masturbante. El clip fue difundido a través de la cuenta de Facebook de la propia Montijo. En él se puede ver a la conductora de hoy intentando hacer sus pininos como influencer dando consejos de estilo y maquillaje. En esta entrega la gali, como comúnmente le dicen sus compañeros del mañanero, enseñó a su fans a utilizar un peculiar objeto para adornar el cabello, la mascada. Durante el corto Galilea muestra los pasos a seguir para convertir una mascada en turbante, comienza rodeando su cabeza con la prenda y después jala los dos extremos hacia arriba para anudarla. Ahí es cuando comete el error de llamar al turbante, más turbante. Es que es una mascarita, esta por ejemplo, tengo años con ella y lo que hago para ponerla diferente y que parezca turbante, lo mido, dejo esto para atrás, lo traigo para adelante y ya lo puedo usar como masturbante. Masturbante no masturbarte, niño sin amor, arroba ya hasta H96, Januari 10, 2019 El video volvió a causar furor y miles de internautas se congregaron para hacer mofa del cómico suceso convirtiendo a Montijo en un meme viviente. Todo indica que es verdad que, como dijo la propia Galilea, ella seguirá ediciendo estupideces para divertir al público. A continuación los mejores memes del masturbante de Galilea Montijo. Ya tienen su look masturbante como el de arroba Galilea Montijo, jc, arroba Atenriu, jc, Januari 10, 2019 Oh, h, 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 h en mi rancho al masturbante le llaman Dildo, Cthulhu Morales, arroba JF Morales, Januari 10, 2019 Masturbante Pero tiene buenas nalgas y lo demás es lo de menos, Carlos Sanchez, arroba Edwin, barra Baja Jordan, Januari 10, 2019 La mascada masturbante, que genio pic.twitter.com barra ptnsfb2xvg adrianrodgz, arroba ir x barra Baja Tassi, Januari 10, 2019 Pese a la burla, un internauta defendió a la conductora argumentando que no se había equivocado y que realmente estaba utilizando un sinónimo de la palabra, sin embargo la mofa fue mayor, pues pocos le hicieron caso. Con información de e-consulta e instagram, arroba Galilea Montijo Anímate a comentar, queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!